Abierto, muy bueno, remate de Paul, tiró, rebota la pelota con un árbitro, viene corriendo, ¿qué pasó? Viene corriendo y viene a chequear posible penal, viene a chequear posible penal el árbitro del partido Va a ver qué pasa, allí están los manotazos, vean ustedes el número 12, le pegó el número 12 Abdulhamid al jugador del equipo argentino Lo tiene sujetado, no lo deja moverse al jugador argentino A la pared, a la pared lo tiene sujetado, ahí está, lo tiene sujetado, no lo deja ir Es penal, le va a cobrar penal, le va a cobrar, mire, yo de estas jugadas veo un montón Es penal Nunca son tan sencillos, cobra penal, le va a cobrar penal, le dije no va a demorar a el tanto, va a cobrar penal, cobró penal Penal en favor de la selección argentina, este tipo de jugadas se ven mil veces, la verdad que sí o no Si va a cobrar penal en esta van a haber varios Claro que sí, pero yo la vi mil veces esta jugada, en distintos córneros, te mire acá porque no somos tarados Esta jugada hay mil veces que se ven Hay que tener presente la importancia de la sujeción Sí La sujeción impide que el jugador se desplace en busca de la pelota, es clara la parte Hay sujeción, contención, revolución, todo lo que usted quiera dentro del área y por lo general no se cobran este tipo de cosas Esto es penal Esto es penal Penal es, pero que se cobran todo después Bueno, es penal, bueno, eso depende de los árbitros Penal que va a tomar Messi, va a colocar la pelota Messi Se va a adelantar cuando transcurren exactamente ocho minutos y medio, van a ser nueve Cuando se remate el tiro penal Va a colocar la pelota de izquierda Messi Va a rematar el penal, se coloca el guardaveta Al-Olwais Allí en el arco del conjunto árabe Coloca la pelota, es conversado por uno de sus compañeros que es el número siete El jugador Al-Faraj Va a venir el tiro penal, va a colocar la pelota Messi Expectativa puede estar la apertura de Jorge Que se veía venir en cualquier momento cuando el árbitro no hubiera cobrado penal Va a colocar la pelota Messi Ocho, nueve minutos Nueve minutos, Messi de izquierda Primera jugada de gol concreto que tiene Argentina Va a rematar la pelota Messi Está en cero a cero Busca la apertura del score el astro argentino Va a pitar el árbitro del partido Pitó, se adelantó Messi Entró, tiró ¡Voy! ¡Voy de Argentina! Messi de tiro penal A los nueve minutos decreta la apertura del score Remate penal tirado por Messi Cobrado por el árbitro del partido Ante una sujeción, como dice Faria Contra un futbolista del equipo argentino Por parte de un defensa de Arabia Saudita El árbitro cobró penal Indicación del VAR El penal lo remata Messi Gana Argentina por un cero Se encontró fácil el gol a Argentina En una tontería de la defensa iraní Una falta en el área que el VAR dijo penal Messi con total calidad ¡Abre la cuenta! Infalible Messi para marcar la apertura El penal existió Lo cobró el árbitro Gana la Argentina 1 a 0 Infaliz Milimétrica posición adelantada Pero posición al fin de Di María Tiro libre correspondiente a Arabia Saudita Va a colocar la pelota a Bulagi Se adelanta a Bulagi Para colocar el tiro libre correspondiente a la selección argentina Se está colocando Otra vez la gente El público Que seguramente se refrescó Porque hace mucho calor 80.000 prestadores Entra al estadio Lusail Va a devolver la pelota Otra vez el conjunto árabe El remate por parte de Amalki Amalki tocó la pelota En dirección del pontero izquierdo Alzari Alzari coloca para Cano Llevó la pelota Cano la perdió Resta para el equipo argentino Messi Que no ha hecho mucho Hay que decir la verdad Devolvió la pelota El equipo árabe Balón que va para el Seri Tiro ¡Ay! 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 ¡De Navidad Saudita al Seri! Al Seri el número 10 El número 11 Quiero decir Al Seri el número 11 Se escapó por la izquierda Remató bajo Cruzado Y al Seri Empata el partido En forma sorpresiva En estadio Lusail 1 a 1 Empató al Seri El público no lo puede creer Yo tampoco Empató a Arabia Saudita Empató 1 a 1 Cuando transcurren exactamente 3 minutos del segundo tiempo del partido Y esto varía Se encomiendan a todos los dioses árabes Esto sí fue un pase filtrado Esto sí fue un desborde Esto sí fue una definición Le cambió el palo Al Serif Al Serif Pateó al Dibu Empata a Arabia Les dije que era un partido peligroso Porque los árabes Defendían muy bien Sorpresa en Lusail Vinieron a ver a Lautaro Martínez A Messi A Di María Y ven al Sari Que marca el tanto del empate A los 3 minutos Las cosas 1 a 1 Que es manes Que es manes Que es manu Inglaterra Uruguay Levanta la pelota La selección de Arabia Saudita Vino en dirección de Abudamid Abudamid Golazo de Arabia Saudita Agarra la pelota en diagonal Aldazari Y la clava en el ángulo Jolgorio Alegría Desbordante Impacto Incredulidad Gana Arabia Saudita Por 2 a 1 En el segundo tiempo Transcurren 8 minutos Y en 8 minutos 2 goles Esta vez Aldazari A los 8 Gana Arabia Saudita Por 2 goles Contra 1 Frente Argentina Nadie lo puede creer La calidad individual Estaba en Arabia Se sacó 3 hombres De encima El número 10 Aldazari El recortó Para dentro Y para afuera Y la clavó Del ángulo Señores Estupefactos Los argentinos En Lusail Gana Arabia Con un golazo Aparece Arabia En la otra parte Del libreto Hizo todo bien En el primer tiempo Con el achique Ahora salió A dar vuelta Al resultado Y lo consigue En tan solo 8 minutos Gana Arabia Saudita 2 a 1